Testimonios Campesinos sobre Cambios Climáticos Consumismo, Basura y Maíz En este programa presentamos nuevamente al compañero Eliel Sánchez. Promotor Campesino de la Comunidad de Nuevo Progreso en la Costa Chica de Oaxaca, quien nos habla del consumismo y la basura, y también del llamado Maíz Mejorado. Yo creo que sí. Yo desde mi punto de vista y como mensaje, lo que ha nacido siempre en mí es si queremos cambiar cosas, debemos empezar nosotros cambiando nuestros hábitos, nuestras formas de ser, de vivir. Y es cierto, quizás hay un dicho bien raro, que dice que nadie es profeta en su propia tierra, pero es tiempo de empezar a cambiar ese dicho y empezar a hacer desde tu persona, desde la familia, desde la comunidad, es gran cosa. Entonces, yo creo que para empezar a tener un futuro quizás más bonito para nosotros y para nuestras familias, es empezar desde uno mismo a cambiar nuestros hábitos de consumo, para poder ver algo mejor. Es como un tiempo como de la fiebre del consumismo, ¿no? De que todos querían tener sus refrescos, su jugo, entonces aumentó bastante, ¿no? Hace unos 10 años hacia acá, aumentó bastante el consumo de plástico también, pero hemos intentado ya desde algunos espacios y he visto también que a veces en las escuelas han intentado meter la idea de usar lo mínimo de trastes desechable, ¿no? En el caso de nosotros, pues, bueno, en el caso de la iglesia, ¿no? Sobre todo, apoyando a un colectivo de niños, pues, optamos por comprar platos lavables y cada vez que hacemos un convivio, alguna actividad, pues, usamos esos platos y, pues, aunque es mínimo, ¿no? A veces, digamos, si juntamos 50 gente, pues ya son 50 platos, 50 vasos que ya no se van a tirar, sino que vamos a utilizar. Eliel nos habla de su experiencia en su milpa propia, nos narra con detalles del terreno que trabaja y de cómo lo maneja. Pues, cuando hace como 5 años, cuando a mí me tocaba hacer mero mi milpa, en un terreno, nosotros, este, ahí tenemos un terreno que tiene como, este, bueno, yo lo llamo así como 2, 3 partes, ¿no? Porque en la parte de arriba es como una lomita, donde tenemos un monte viejo, viejo, de muchos años, ya como más de 30 años, pero tiene. Entonces, ese está, como le llamo yo, como que está produciendo el abono. Entonces, ese está arriba y en tiempos de lluvia, pues, arrastra, ¿no? Entonces, cuando lo sembraba yo, así, tal cual, este, no, no, yo no, y con mi papá no usábamos nada de abono, porque la tierra solita nos daba así. Entonces, dejábamos descansar un año y volvíamos a sembrar ahí. Y, este, entendiendo que, que el monte grande que está arriba es el que arrastra. Entonces, tenemos esa parcela a la mitad y abajo tenemos otro monte. Entonces, cuando ese, de acá sembramos, a veces sembramos abajo. Este es el manejo campesino del territorio. Producción del Grupo de Estudios Ambientales del Campo y de la Ciudad Radio Educación.